Música 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 Respetar el secreto de quien se os habla confiado a vuestro cuidado Mantener en la máxima medida de nuestros medios El honor y las nobles tradiciones de la profesión médica Considerar a los colegas como hermanos No permitir jamás que entre el deber y el enfermo Se interpongan consideraciones de religión De nacionalidad De raza De partido O de clase Tener absoluto respeto Por la vida humana Desde el instante de su concepción Y no utilizar Ni un bajo amenaza Los conocimientos médicos Contra las leyes de la humanidad Sí, juro Entra en el año Marcos Alicáculo Molta ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.